Sander, ¿qué haces aquí? Te sorprende ver a alguien donde no tendría por qué estar, ¿verdad? Sé cómo te sientes, porque yo lo sentí anoche en la oficina de Sheila. Y de nuevo, lamento la interrupción. Pero quien me conozca te dirá que el reclutamiento de asociados lo tomó en serio. Déjate de estupideces. Sé qué estabas haciendo ahí anoche. Y no voy a dejar que lo sigas haciendo. Finges que reclutas estudiantes para pasar tiempo con ella y recuperarla. Y no va a pasar. Eso no es lo que hacía. Pues, estoy seguro de que no estabas reclutando asociados para tu mediocre firma. ¿Qué dijiste de mi firma? Dije que trabajo en Skaden, Arps, Slade, Migger y Flom. Y nosotros somos mejores. Yo soy mejor que tú. Y será mejor que aceptes eso. ¿Sabes qué, Sander? No fui a recuperar a Sheila, imbécil. Y tienes suerte de que no fuera así. Porque si quisiera recuperarla, sería mía. Ese es un chiste. Tú eres el chiste. Y te voy a decir otra cosa. Mi nombre está en mi firma. Yo nunca he escuchado el tuyo. Ahora, vete de aquí o te voy a quitar a Sheila. Yo no creo que lo logres. Porque ella me eligió a mí. Si quieres, consigue a tus asociados en la Universidad de Nueva York. La verdad, eso no me interesa. Pero aléjate de mi prometida. Katrina, necesito a mi cisne negro. Lo adivino. Sander Epstein. ¿Qué? ¿Cómo lo supiste? Cuando vi el anuncio de la boda de Sheila, supe que en algún momento habría un duelo. Y por eso ya empecé a investigarlo. Dime qué encontraste porque necesito vencer a este payaso y ni siquiera había escuchado de él. No habías escuchado de él porque es experto en un pequeño subconjunto de leyes en tecnología. No sé de leyes de tecnología. Pero, ¿sabes sobre estar resentido y usar eso para vencer a cualquier desgraciado que se ponga en tu camino? Eso es cierto. Será el duelo del siglo. Lo sé. Va a ser el bur de tu Hamilton. ¿Hamilton muere? No esta vez lo es. No será así. Cambio de plan. Es moción para sacar los productos de este imbécil de nuestra tienda. Luis, no puedes hacer eso. Sí puedo y voy a hacerlo. ¿Qué es lo que te ocurre? Tenemos un buen plan. Esto va más allá de nuestra experiencia. Va a destruirnos si no lo hago. Luis, si retiramos un producto de los anaqueles de nuestro cliente sin su permiso, se va a poner como loco. No me interesa. Pues a mí sí. Y no voy a dejar que lo hagas. ¿Qué está pasando? Tiempo afuera. ¿Qué? Un aplazamiento. Señoría, yo... Solicito un aplazamiento. ¿Por qué razón? Estaba listo para enfrentarse conmigo. Yo... Yo, um... Es mi culpa, señoría. Traje los expedientes equivocados. Por favor, no castigue al señor Lee por mi... Incompetencia. Entiendo. Lo pospondremos hasta mañana. Pero será mejor que se organicen. Perder el tiempo no es algo que me guste. Gracias, señoría. Lo siento, Luis. Pero si no lo hacía, perderíamos al cliente. Está acostumbrado a perder cosas, casos, mujeres. Eres un imbécil. ¿Crees que soy yo quien pierde a Sheila? Creo que la perdiste hace tiempo y ahora le demuestras a todos por qué. Y tú demuestras que eres el imbécil más patético que haya vivido. Sí, ¿por qué lo dices? Porque me he estado acostando con tu prometida a tus espaldas y en tus narices. ¿Qué? Oh, sí. El martes jugamos policías y ladrones y la vandalicé toda la noche. No, eso no puede ser cierto. Es cierto, porque tal vez es a ti a quien quiere, pero es a mí a quien necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!